El gobierno nacional y muchos también de la oposición han generado una grieta enorme, es muy triste. Dentro de ese marco de la grieta, el gobierno nacional ha insinuado, lo ha dicho, trabaja así. Y algunos de la oposición y también algunos del peronismo, hay como una especie de consentimiento que no hay un 2019 para el peronismo o para la oposición, no hay un 2019. Como que la reelección de Macri está asegurada y que el peronismo haría un papel testimonial. Yo de ninguna manera lo acepto, no estoy de acuerdo. Voy a decirle al pueblo peronista que, bueno, que no es así y que sí hay un 2019. Hay un 2019. El 2019 debe y va a presentar un peronismo unido, mirando al futuro y mostrándole al pueblo peronista primero y al pueblo argentino que hay un amanecer en el 2019. Hay 2019. Esto quería contarlo porque a mí me gustaría que el pueblo peronista lo tomara así y como si fuera, escribiéramos las paredes de un grafite. Hay 2019. Que creen. Con lo que el pueblo peronista lo tomará así, Gracias.